En el caso de la efemérides del día, o las efemérides del día. Pues para empezar, como te decía yo, el 28 de diciembre es que no lo podemos dejar pasar. Cada 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes. A pesar de que hoy se asocia a realizar bromas, es el día en el que se conmemora la matanza de todos los niños menores de dos años en Belén por parte de Herodes. Ya más tarde, en 1895, Louis y Auguste Lumière presentan al público de París su cinematógrafo, que patentado a finales del siglo XIX, fue la primera máquina capaz de rodar y proyectar películas de cine. En 1981, nace el primer bebé de Proveta en Estados Unidos, que sería el décimo quinto en el mundo, con la llamada Elizabeth Jordan Carr y con un peso de cinco libras y doce onzas. Es descrita como perfectamente saludable y nació en el Hospital General de Norfolk, allá en Virginia. Y déjame decirte que hoy en día Elizabeth Jordan Carr, la primera bebé de Proveta en Estados Unidos, tuvo un hijo el 5 de agosto del 2010 llamado Trevor y actualmente ella ejerce la profesión de periodista y trabaja en el Daily Break. Así es que estas son las efemérides del día de hoy.